¿Cómo va a andar la gente? ¿Está bien? La aposta que yo llevo al gym Por Totti Porque me dijo Dale, vamos, vamos, vamos Es una capital Desde Moreno Al que me estengo una hora de viaje Una locura, para meter bicicletas Pero bueno, margeamos Se comió fuerte, así que mal no viene Así que nada gente, espero que Les guste Gente, primer parada técnica Vamos por una Monster Para revivir, porque estamos muertos Estamos ignorando más Estamos tratando por descorchar la Descorchar Descorchar la Monster Que me está costando un juego, porque no tengo uña Tiki No, no, Totti Té, está, loco Pero que pide esto Que tengo un noni, que quedo dormido fuerte Bueno gente, se llegó Estamos acá nomás Vamos a entrenar Con el Totti Vamos a ver Vamos a ver cuándo viene Pero acá estamos Acá estamos gente Vamos a entrenar o no Vamos a entrenar ¿Qué onda la gente? Bueno, ya estamos acá con el Totti En fitness king Nos vinimos para acá Está pidiendo que nos prendan las luces A ver qué onda Así que bueno Vamos a hacer bíceps tríceps Vamos a arrancar con empuje Y vamos a hacer acá Un poco de bíceps con barra recta Vamos a combinar los ejercicios Así que nada Estamos en vivo We don't give a fuck Give a fuck Give a fuck Fuck We don't give a fuck Give a fuck Give a fuck Give a fuck Fuck Give a fuck Freedom give a fuck That's freedom ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!